Hola, soy Mía y os voy a presentar Judisaurio, es un proyecto con palos y piedras. Antes de nada me voy a presentar, soy Mía Salazar, soy ex publicista, frontend developer desde hace casi 6 añitos y alergia profesional a marisco y derivados. En el anterior capítulo, pues estoy hablando de lo terrible, de lo dramático que era mi vida, ya que como tenía diferentes alergias e intolerancias, pues claro, para describir en un restaurante, pues tengo que decirle, señor, tengo tales alergias y tengo que esperar a que me miren un poquito así y me digan, ah, es una Texas y luego me lleve una reacción alérgica, ¿por qué no me toman en serio? Y claro, con todas estas situaciones que yo fui viviendo, se me ocurrió la idea de crear una plataforma en la que la gente pudiese puntuar los restaurantes en función de cómo tratarse los alérgenos. Y claro, tuve que empezar a tomar una serie de decisiones y la primera fue, pues, bueno, que nombre le pongo a esta cosa. Y pensé que como estamos en un mundo así, como muy global y bonito y nos gusta mucho el inglés, pues me uniría la palabra seguro y la palabra restaurante para decir que, básicamente, me ibas a encontrar restaurante seguro. Y así nació 6 restaurantes, que es un nombre precioso. Y dije, bueno, pues para escudo... Uy, para escudo, he hecho spoiler. Para luego dije, bueno, si involucro a 101, pues con escudo. Y resulta que os he dicho al principio que soy una expublicista y como expublicista os puedo decir que esto es una mierda. Porque realmente secta brand es un nombre sin personalidad ninguna. Y además, si intentáis decir varias veces secta brand, es totalmente en trao lenguas. Y el escudo, ok. Entonces empecé a darle vueltas en plan, porque claro, si una cosa aprendí en publicidad es que realmente lo más importante es que tengas un buen branding, que tengas una buena identidad de marca, que tenga personalidad. Y esto no lo tenía. O por ejemplo, la cajería tiene personalidad. Entonces estuve dándole vueltas y justo en ese momento yo estaba jugando a The Last of Us que nadie me asuste, que no merece spoiler. Y hay una escena en la que sale un dinosaurio. Y dije, guau, qué guay sería que el lobo fuese un dinosaurio comiendo pizza. Y así nació Rita, la dinosaurita. Y bueno, a continuación me acordé de que tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos que se llama Nerdies Foodies. Y en ese grupo, pues básicamente cada vez que alguien va al restaurante guay, pues nos lo ponen en ese grupo y así pues nosotros vamos. Y también uní ese concepto y así nació el nombre, Foodiesaurio. Entonces esto ya tiene personalidad, está guau y joder, que tu lobo tiene un dinosaurio... Bueno... Pero claro, también tuve que pensar cuáles serían los principales ejes en torno a los que giraría pues lo que viene siendo toda la plataforma. Y se me ocurrieron cinco. Primero, el restaurante tiene cartas de alérgeno o no? Segundo, cuál es la calidad de esa carta de alérgeno? Porque a lo mejor en la carta de alérgeno se dice, este plato tiene cacahuetes. Y luego resulta que no. Entonces esa carta de alérgeno fue Rebulinchi. En tercer caso, la atención que se ha recibido. Es decir, si tú cuando llegas y comunicas tus alergias, básicamente si esas alergias se tienen en cuenta, si te prestan atención o si te miran como he dicho al principio, con cara de que tú eres una de esas raritas. En cuarto va, las opciones alimentarias. Es decir, se ofrecen opciones para personas celíacas, diabéticas, veganas, vegetarianas y con intolerancia a la lactosa y a la fructosa. Que esta, en principio, fue lo que yo vi así que era lo que más se veía. Y fueron las que tuve en principio en cuenta. Y por último, y yo creo que esto es lo más importante, se ha tenido una reacción alérgica. Porque a lo mejor la carta de alérgeno es preciosa, te prestan muchísima atención, preguntan en cocina sobre los problemas que tú tienes y tal, pero luego te llevas una reacción alérgica. Pues claramente algo en esa cadena no está funcionando bien. Y una vez tuve estos ejes, pensé en lo siguiente. Vale, ¿cuáles van a ser los usuarios que van a utilizar Foodisabio? Y se emburrieron básicamente dos. El usuario Soso y el usuario Y. El usuario Soso nunca se registrará. Llegará, buscará, utilizará el buscador, buscará el restaurante, verá las puntuaciones y se irá al restaurante o a su casa o lo que quiera. Y luego el usuario Y. El usuario Y sí se va a registrar. Entonces podrá hacer lo mismo que un usuario no registrado, pero también podrá hacer otras cositas, como por ejemplo ir a su perfil. En su perfil podrá ver cuáles son los restaurantes que ha creado y cuáles son las opiniones que ha creado. Luego, cuando estuviese haciendo una busquedita así, buscando restaurantes, pues podrá ver las puntuaciones que hay y también podrá contribuir con una nueva puntuación para ese restaurante. Y ya por último, la creación de un restaurante y añadirle esa primera puntuación. Hasta aquí todo ha sido conceptual. Pero claro, os he dicho que soy Polonet, entonces tuve que montarlo también a nivel de tecnologías. Y claro, yo dije, wow, yo soy Fronet, las tecnologías de Fronet, genial, las de backend me apaño en sistemas. Estoy más perdida que un pulpo en un garaje. Y dije, wow, es que voy a montar aquí una estructura mega chuli para el Fronet, una estructura mega chuli para el backend, y luego no voy a tener ni puñetera idea de cómo desplegarlo. Y dije, mira, voy a montar el proyecto con palos y hiedras. Porque esto es un MVP, con lo cual al final lo importante es que el proyecto tire para adelante y ya si esto funciona, me gusta esta cookie, ya me planteé hacerlo con otras tecnologías, otros frameworks y tal. Así que en principio tiré por cosas sencillitas. Lo básico, en HTML, en Fronet tiré por HTML para estructuras, CSS para ponerlo bonito, y para interacciones varias. En backend, yo sé que tiene muy mala fama, pero es que a mí me gusta PHP, así que lo siento, lo soy PHP. Para bases de datos, MySQL, y para servidor, pues básicamente uno os quedado en IONOS, que es donde tengo el tomillo también. Y como lo monté todo tan sencillito, lo único que tuve que hacer fue coger los archivos, tirarlos en el FTP y eso sería funcionar, así que todo bien. Y lo siguiente que me tuve a plantear fue, vale, y a nivel de arquitectura, porque no quería liarme las mantas a la cabeza, montarme algo súper mega guay y luego no tener mucha idea de cómo seguir escalándolo. Entonces dije una vez más, ALOS y piedras. Entonces tiré por el modelo, por el patrón modelo vista controlador, que para los que no sabéis lo que son, pues modelo es bases de datos, vista es Fronet y controlador es Parken. De esa forma, pues hay una carpeta de controlador, otra que es modelo, y para la parte de vista, la separé, porque si no, y me van a quedar como unos archivos enormérrimos, de CSS, HTML y Javascript, y aquello me ha sido imposible de leer. Así que en Asset, tu usé los CSS, en JS y Javascript, y en Profile y el RESTURAL los HTML. Y hasta aquí todo es muy bonito. Pero entonces pensé en la ciberseguridad. Porque, claro, ya hace unos años estuve trabajando en una empresa de ciberseguridad, y yo cuando entré estaba como súper ilusionada, que guay, una empresa de ciberseguridad, somos los buenos, vamos a aprender un montón aquí, y entonces fue cuando aprendí cómo funciona la ciberseguridad. Y aprendí con solos hackes, que son muy listos, que son demasiado cabrones, y que encima se te pueden meter hasta en la cocina y te pueden robar toda la información. Y claro, a mí me empezó a caer una gotita de sudor frío por la espalda, y dije, bueno, vamos a intentar hacer que Foodisamuse sea, dentro de lo que cabe, lo más seguro posible dentro de los pequeños conocimientos que tenga yo de ciberseguridad. Y básicamente dije, pues voy a hacer tres medidas. Seguro que alguna vez me había encontrado, cuando había entrado en un dominio, una pantallita como esta, de la conexión del privado. Básicamente eso es que cuando entran en ese dominio, pues eso es seguro. Entonces lo primero que hice fue configurar el certificado SSL, para que cuando entrase alguien, no viese esta pantalla y dijese, ¿esto qué mierda es? y se fuese. Y también para asegurar que mi página fuese segura. Lo siguiente que hice fue los captchas. Porque es que resulta que yo tengo dos formularios, uno para crear el restaurante y otro para crear una opinión. Y los hackers son muy listos y muy simpáticos y dicen, ¡ay, qué formulario tan bonito! Sería una pena que alguien montase aquí un bot y crease restaurantes hasta el infinito y te petase la base de datos. Entonces para eso metí el captcha, que básicamente lo que hace es que comprueba que en la página la persona que está es una persona y no es un robot, y así hasta que no comprueba que no eres un ser humano, no te dejes hacer el submit y pues evito que me petes la base de datos. Y por último, el Google Apps. Seguro que os habéis encontrado esta cajita de iniciar sesión con Google, que básicamente lo que hace es que inicie sesión con tu cuenta de Google. Yo en principio dije, bueno, para que se registre la gente, monto aquí un formulario estupendo en el que la gente ponga su nombre, su apellido, su fecha de conocimiento, su contraseña, etc. Pero eso tiene dos problemas. El primero, obligas al usuario a rellenar un usuario. Los usuarios son muy locos. Y el segundo problema es toda esa información que le estás pidiendo al usuario, luego tú la tienes que guardar y tienes que esa información sensible guardarla de forma segura, la contraseña tienes que encriptarla. Y yo empecé a hacerme mucha cajita encima. Y dije, ¿cuál es la filosofía de este proyecto? Palos, piedras. Entonces dije, voy a integrarlo con Google Apps para que así lo haga otro, sea otro el que maneje el login. Yo lo único que llamo es a Google, utilizo las credenciales de Google y es mucho más seguro y mucho más usable. Y bueno, ahora Rita y yo vamos a hacer un adentro de cómo funciona Google Apps. Y primero os voy a enseñar cómo funciona para el usuario soso, es decir, un usuario no registrado. Se va a llegar y va a decir, ¡buah, qué página tan bonita! Mira, qué verde, qué morado. Y va a decir, ¡tengo antojo de japonés! Y va a buscar un japonés en Madrid. Y le daría el botín al botín para buscar. Y hay siete resultados. En este caso, por lo que nos interesa, Ninja Room. Arriba pues sale toda la información. Abajo pues vemos las cartas de alérgeno, las puntuaciones generales y la de atención al personal, si se han tenido reacciones alérgicas y qué opciones alimentarias ofre. Abajo hay comentarios de una tal María Sánchez que nos hayamos viendo. Si subimos un poquito más arriba, pues vamos a iniciar sesión para verlo todo como el usuario guay, como un usuario registrado. En este caso, pues vamos a iniciar sesión con mi portal. Y volvemos a la grande. Pero seguimos con antojo de japonés. Así que vamos a buscar otros japonés en Madrid. RQR. En este caso, pues vamos a ir a la venta 1. Volver a otro sitio. Como podemos ver, pues tenemos los mismos datos que se tendría como un usuario normal. Sin embargo, hay una cosa nueva. El botoncito. Con ese botoncito, pues vamos a añadir una nueva opinión. En la derecha podemos ver las opciones alimentarias que se ofrecen. Podemos indicar cuáles sí, cuáles no y cuáles no sabemos. En la izquierda, pues la puntuación general. Luego la atención que se ha recibido. Y si se ha tenido una reacción alérgica o no. Y ya debajo, la carta de alérgenos. Si indicamos que tiene carta de alérgenos, le pondremos una puntuación a esa carta de alérgenos. Y ya, pues en la cajita, pues podemos poner que tal ha ido nuestra experiencia. Y con tarde. En este caso, vamos a decir que todo es muy bonito. Y que la atención ha sido excelente. Y cuando termine, bajamos. Y tenemos que reinar el famoso captcha, que es como un poco raro. Pero cuando lo terminamos de reinar, ya sí que nos permite crear esa primera puntuación. Y algo. Creado. Y luego, si vamos a mi cuenta, pues podemos ver primero los restaurantes que hemos creado. En este caso, 26 locales. Si pulsamos uno de ellos, pues podemos ver todas las puntuaciones y toda la información de ese restaurante. Si vamos a mis opiniones, veremos las opiniones que hemos creado. En el restaurante, veremos el restaurante al que pertenece esa opinión. Y si le damos primero el restaurante, básicamente. Y ya por último, crear el restaurante. Yo quería evitar que me creasen varias veces el mismo restaurante. Entonces, se me ocurrió obligar al usuario a que tuviese que añadir la provincia y el nombre. Para que así yo hiciese una búsqueda perlinda y le dijese, oye, pues como el que tú estás diciendo, hay estos restaurantes. En este caso, si pensásemos en Ninja Ramen, pues nos llevaría a ese que ya existe. Pero en este caso, pues resulta que queremos vender uno que se llama Ninja Ramoncitos. Que son súper originarios. Y le vamos a ir a dar a crear porque resulta que no existe. Nos guarda el nombre y la provincia. Le podemos añadir la dirección, su sitio web, el tipo de comida, todos estos datos principales. Y luego vamos a empezar con la opinión. Que nuestra opinión, pues ha estado genial. Pero la atención de recibida no ha estado mal. Pero resulta que hemos tenido una reacción alérgica. Y claro, como hemos tenido una reacción alérgica, estamos muy enfadados. Y encima no había carta de alérgenos. Por lo cual vamos a poner un mensaje así, súper enfadado. Diciendo, no, tenían carta de alérgenos. Y encima no sabían ni que lo tenían que tener. Entonces, justo debajo, pues ya indicaremos las opciones albertarias que tiene el restaurante. Y cuando bajamos ya del todo del todo, pues demostramos que somos humanos seleccionando anillos. Porque eso tiene muchísimo sentido. Y crearemos el restaurante. Y bueno, hasta aquí lo que se puede hacer con Fudisaurios. En el QR entráis en Fudisaurios. Aquí están mis redes sociales. Este es como se va a llamar la última charla. Y muchas gracias y feliz Navidad. Aplausos. 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 ¿Preguntas? ¿Reacciones alérgicas? Aplausos. Aplausos. Sé que esto es un proyecto que sigue adelante, que sigue promesando. ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? El siguiente paso es que me he dado cuenta que lo de obligar a usuarios a crear restaurantes es un coñazo que te caes. Pero claro, como esto era un MVP, al principio dije, mira, de momento lo monto así y lo voy a ver. Y ahora mismo pues he encontrado varias APIs con las que tú puedes escribir pues la dirección. Y con esa dirección te devuelven la latitud. Y con la latitud puedes encontrar todos los restaurantes que hay en un sitio. Con eso ya no tendría que obligar al usuario a añadir los restaurantes. Entonces, he encontrado esto hace bastante poquito. Y mi siguiente paso va a hacer eso porque yo sé que soy un coñazo. Y pretendo tenerlo o después de Navidad, debo al final, de enero, o algo así. Aplausos. Aplausos. O sea, estuve mirando Google, lo que pasa es que para enchufarte a la API de Google más, aparte de que es un follón, te cobran a partir de no sé cuántas peticiones, bla bla bla, no me da la pena de pagarle a Google. Por esto, por lo de esto de aquí, es que no he tenido que pagarle nada. ¿Sabes? Por esto de aquí. Ya. Esta sí de verdad es. Entonces, por eso sí. Wow. Sí, yo tenía algunos comentarios que, por un lado, primero, en el alto me parece una aplicación muy buena y de mucha utilidad. O sea, la verdad estaría muy interesado en cuánto salga, ¿no? ¿Y esta? Mi pareja, sí. Mi pareja tiene mucha intolerancia en ese tipo. Entonces, es siempre una dificultad y aunque sea una migradía de la población, ya que es bastante complejo y hay información en Google Maps de ese tipo, ¿no? Es bastante complejo. Entonces, sí, sí, con muchas ganas de que empiece. Una pregunta ahí. ¿Incapacidad o ha empezado capacidad de incorporación de nuevas alergias y no sean solo las que están puestas ahí? Sí. Por ejemplo, el caso de mi pareja es intolerante la proteína de la leche, no la lactosa en sí. La he oído, la he oído. Entonces, siempre es un problema porque los restaurantes están preparados para responder a la parte de la lactosa, pero no la proteína de la leche, y muchas veces lo confunden. Entonces, es un proceso que no es medio borroso, es largo, y entonces implica ese mismo intercambio de, bueno, el cliente es más exigente y que es raro, ¿no? Porque no hay un conocimiento de eso. Y como puede ser así mismo, debe haber otras intolerancias que son muy poco comunes y que, bueno, ahí no estaría contemplada, ¿no? Como su experiencia en general. Pregunta si tienes idea de desarrollar aplicaciones móviles, porque eso es un sitio web, según lo entiendes, ¿no? En algún momento quiero hacer la aplicación, pero es que soy bien solita, soy chiquita. Genial. No, no, sí, claro. Lo digo sobre todo en función del impacto que pueden tener en la cantidad de usuarios que pueden llegar, porque es un poco más costoso a partir de un navegador web, sobre todo en teléfono, ¿no? Y bueno, lógicamente tienes que hacer los responsive, porque para los usuarios van a entrar por la aplicación... No, esto es responsive. Bueno, esto... Por defecto, seguro. Sí, sí. Es completamente responsive, porque es que a mí me gusta hacer responsive. No sé si te vas al chiquito, ¿no? Sí, sí, perfecto. Y bueno, de la creación de restaurantes, es cierto... Yo he empezado a aprender, o sea, no comento, porque soy también un programador. Y... Y bueno, con esto de las intolerancias, esos usuarios tienden a ser un poco más colaborativos que el resto. Entonces, a lo mejor no es tanta dificultad, yo pienso que sí serían usuarios más propensos a las opiniones y los datos muy buenos. Y bueno, también, con relación a lo que comentaba ella, debe ser una aplicación, una API que pudiera conectarte con mapas para también incorporar la distancia. Sí, la misma API que voy a utilizar para... Exacto. No lo recuerdo, porque me voy a enganchar a dos, una de ellas también la voy a utilizar para el mapa. O sea, todo eso es lo que... Y la siguiente cosa que quiero sacar. Y también quiero meter otras cosillas como menús accesibles. Que se puede indicar si se tiene un menú accesible y otras cosas más, porque tengo un amigo que tiene una discapacidad visual, le estuve contando esto y me dio muchas otras cosas que se pueden meter a nivel de discapacidad, no solamente a nivel de alergias. Y también lo quiero meter. Gracias. Y bueno, la pregunta... La pregunta final sería ¿cuándo sale? O sea, ya está. Ya está. O sea, ya se puede usar. Lo que tiene es poquitas cosas porque casi todo lo he creado yo. Le he dado publicidad como he podido, pero tampoco me he matado a super darle publicidad porque le sigo metiendo cosas. Sí. Y estoy siendo super chiquillo como siento... No, no, todo bien. Pero, por ejemplo, ¿ahora mismo tienes una métrica de qué cantidad de usuarios? O... Sí, como más o menos. Si lo tienes. Lo dije. Tienes. Entiendo que todavía hay algún... O sea, lo primero que hice fue meterle Google Analytics. Así que, ¿tengo métricas? ¿Las he hecho y mirando? No. Pero las tengo. Nos pasa todo, estoy seguro. Sí. Pues nada. 500 usuarios por ahora, ¿no? Sí. Perfecto. Muchas gracias. A ti. El usuario gana algo cada vez que escribe, cada vez que mete algo, algo así como estrellitas tal vez de repente. No, pero podría estar bueno, sí. Porque a la gente le gusta mucho. Sí, le gusta mucho. Sí. Por carta un poco para... Además, no es lo mismo la opinión de alguien que solo viene a una vez que un... Un pesadito. Sí. No sé. Sí, yo soy pesadito. Sí. Porque en Google Maps soy la pesada. Ellos me llaman loca cae, pero... Tú lo... Sí, pues... Pero bueno, sí. Porque, claro, o sea, la parte... O sea, esto es súper interesante, me gustó mucho desde que lo comentaste en la otra charla. Lo que pasa que es eso, ¿no? La parte... O sea, mirando la parte de crear restaurantes es que... Bueno, yo soy vaga, pero si no fuera tan vaga, sería una de las cabronas que va metiendo información falsa. Sí. Por eso. Entonces, claro. O sea, esa... Sí que es un reto, yo creo que es importante esa parte, ¿no? Solventar que no se pueda crear restaurantes, sino que tirar de... Pero sí que no se me ocurre ninguno. Ojalá, no sé, encuentres algún API o algo que no sea tan... Sí, sí, la he encontrado. Y, de hecho, también otra cosa que se me ocurrió, no sé si fue por la anterior charla que alguien me dijo, bueno, ¿y si eres restaurante? Sí, sí, sí. Ya lo he pensado, porque le di una vuelta y ya lo tengo pensado y se me ha ocurrido algo rollo poner un apartado de si eres restaurante y que como restaurante, pues tú puedas decirme, me envíes tu carta de alérgenos. Entonces, yo ya no le diga al usuario que indique si tiene una carta de alérgenos, porque ya sabemos que la tiene. Y para cuando venda, pues, menú accesible y otras cosas así que tengo pensadas, pues que puedan decir, sí, tenemos menú accesible, tenemos no sé qué, tenemos que no sé cuánto, y si es más cosas que se le quitan al usuario de opinar, porque ese sitio me ha enseñado, pues, el menú accesible, me ha enseñado su carta de alérgenos y ya se quitaría. Gracias. Validarlo un poco. Bueno, pero aún así se necesitaría la opinión porque la atención no puedes decir, mi caballero es muy guay. No, no, claro. Obviamente. Sí, sí, sí. ¿Más preguntas, ideas? Sí, me encantan. Es por eso de ganar. Sí, Dios. Sí. 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 Yo no. Cuando te ha pasado que te han quedado algún restaurante que, a ver, que quizás, por cómo lo escribió, no sé, porque, no sé, el problema de caer por esas cosas y que ya existía, o no, o la búsqueda le pones a algunos similares, formas similares, por las dudas que la persona se confundía o eso. No me ha pasado. Pero eso no significa que no pueda pasar. O sea, en principio lo que hago es que busco un nombre parecido al que me estés poniendo. Ah, parecido. Un like, lo que sea, en ese punto. Y lo que encuentro. Así no de nada. ¿Nada más? ¿Queremos darle feedback, ya? Sí. ¿Quieres empezar a tener? Bueno, en cuanto a tiempo creo que 14 minutitos, o sea, que he clavado. Me encanta... Pensabas que no. No sabía ya. No. Bueno, me encanta la idea, porque no ya están mucho todas. Creo que se puede ampliar eso. Yo creo que es la última. Bueno. Pero bueno. Solo por decirte cosas que hubieran cambiado. Más que nada por cómo se veían. Y yo soy una señora mayor de 200 años y a lo mejor es que no me lo veía bien. Pero la parte de los... de los medidores, donde explicaban como... Vale, la carta de adéngeno... Ah, estaba chiquito. Sí, pero bueno, es que yo tengo 200 años. Es que no... Vale. Porque a lo mejor sí que puedes aprovechar más el espacio, porque es como... Bueno, no sé. Eso quizás es como una obligación más personal. Y luego, el flujo este donde explican los dos usuarios, en sí, eso y el otro. Sí. Claro, igual yo... Ya, eso sí se ve iba a ver chiquito. Claro, igual puedes... No sé si separarlo primero uno y después el otro. Es que no lo sé. Pero se ve un poco... Vamos, yo lo veo bien aquí, no sé, atrás de todo, pero claro... Lo típico, ¿no? Depende de la pantalla, el sitio donde esté y tal. A lo mejor... No sé si... Si se veía bien. Y luego me ha encantado... O sea, te la sabes de pe a pa. La postura brutal. O sea, yo creo que te ha girado... Tres veces a lo mejor. Te he exagido mucho. Pero... ¿Qué más? Eh... No sé en general, eso del ritmo, posición... No sé si... Me ha gustado mucho. Yo, nada... Eh... Muchas gracias por presentarlo con más profundidad, que me ha gustado mucho porque, ya le digo, desde la primera charla lo disfruté mucho, me parece una idea, vamos, brillante, ¿no? Y que, encima, que lo estuviese haciendo tú sola. O sea, eso... Chapo. Porque ya digo, yo soy tan vaga, o sea, yo no soy capaz de salir ni siquiera sola de mi casa. O sea... Pero, bueno... O sea... Es genial. Eh... Y que, encima, ya has tenido tiempo para preparar la charla. O sea, explicarla, tal. Y, además, que lo has hecho con mucha soltura. O sea, el escenario te sienta bien. Eh... Te... Te mueves y te expresas muy bien. Sobre todo conectando mucho con el público, con el humor, que es muy importante también. Llama mucho la atención en pequeños detalles y tal. O sea, como no esté atenta a algún chistecillo que metas, o sea, me lo voy a perder, ¿no? Porque se va a reír todo el mundo y yo no me lo pierdo. Entonces, eso es un fact... O sea, es un elemento importante, ¿no? Para llevar la atención del público. Eh... Lo has hecho genial. Eh... Coincido un poco con Reme, a lo mejor hay algunas cosillas que son un poco más pequeñas, pero, vamos, que quizá... Eh... Con un poco... Eh... O sea, con... Ponerle etiquetas de colores, o lo que sea, para hacerlo un poco más visual. Pero, un poquito más. Pero, en general, línea general. Una presentación muy limpia. Con... Con fuentes y colores muy uniformes y bien... Bien... Estructurados. La idea, además, también, eh... Estupenda. Ahora... He estado más dándole vuestras. O sea... ¿Cómo podemos intervenir para ayudarte un poco más y estas cosas que... O sea, porque ya digo, la idea y la presentación y escucharla en sí me ha llamado mucho la atención, ¿no? O sea, he estado muy atenta a más eso que... Porque es que eso, que se ha estado como muy... Eh... Eh... ¿Cómo se dice? ¿Cautivada? Sí. Cautivada con toda la idea y con la forma de presentarla y pues, pues, a poco. Muchísimas gracias. 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 Es que, o sea, me digo a mí a entre... Celiaca, vegana... Eh... Entregante al trigo, no sé qué tal... Yo te acuerdo. Es que yo, yo misma tengo alergias intolerantes... Entonces, yo soy como gordos. Mi madre diabética. Entendía que tenía nada. Marisa, ¿quieres añadir algo? O sea, me ha gustado mucho la repetición, o sea, que la presentación se vea... Lo que es la aplicación, por los colores, la fotografía... O sea, puede ir a terminar. Ya creo que era chulo. Y luego también me ha gustado mucho que durante la presentación repitieras el título. Porque así como que no se queda... O sea, es un título muy chulo, pero se podía haber quedado colgando y sin tener relación con la presentación. El hecho de que cada vez que tenías que decir, bueno, pues tenía este reto, ¿cómo lo resolvías? Pues con palos y piedras, está muy bien. El formato me encanta. Eh... Muy bien por grabar la demo. Eh... Porque siempre hay que hacerlo. Eh... Y además me parece que es súper buena idea de grabarla, porque... Puedes estar más centrada en hablar que en estar moviendo el ratoncito y eso. Cuando me dejo, fue como... Pues... Y luego también es meterla dentro de la presentación y no salir por otra ventana. Porque eso como que corta un poco el flujo. Eh... Muy bien el... No mirar la pantalla. Eh... Muy personal. Eh... Muy bonita la historia de quejarme, pues... Busqué esta solución, hice mi proyecto personal. Y luego está muy bien explicado a todos. Incluso sin tener conocimiento de desarrollo, por más o menos. También se entera un poco de cómo fue construida. El feedback constructivo. Quizá entre sección y sección, parar un poco. Alguna vez de bajar el ritmo, porque eso no sería... Sí. No pasa nada. Eh... Luego, si había algunas transparencias que... O sea, como han dicho, lo de separarlas. Por ejemplo, la de... Eh... ¿Cómo se llama? La de... Los... User Journey y demás. El ponerla en dos. Y alguna en la... El tamaño. Eh... Luego, durante la demo, hay algunas veces que has estado mirando mucho al ordenador. Quizá intentar como... Si sabes que llega un momento que vas a tardar entre llenar un campo en que se cargue, pues aprovechar... Sabes que ese momento existe, pues aprovechar para mirar con el público. Y luego, que... Creo que os pasa a todos, en la última parte como que queréis correr hacia el final. No sé. No sé. Todavía hay que dar la pregunta y el feedback. O sea, que tranquilidad. Entonces, pues quizás el decir, eh... No sé, pues... En esta presentación, os he contado pues un poco cómo funciona, cómo está hecha por debajo... Pero con tranquilidad y sin corrupción. No te ha sobrado ahí un par de minutos. Pero muchas gracias. Soy una empresada. El parpadeo también te pasó la otra vez mucho. Sí, yo creo que... Esta vez menos. Esta vez menos. Sí. Hay que echarlo más. Pero... ¿Y qué tal los microinfartos? ¿Todo bien? Eh... Sí. Esta vez estaba más nerviosa. Creo que porque como la del libro era más en storytelling de que voy a contarte mi vida. Y en esta era más... ¿La de esta no? Sí. No sé. No sé. Me ha atascado más. Yo he notado que me he atascado. ¿Qué? ¿Que te ha atascado más? Sí. Yo he notado que me he atascado. Sí. 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 Soy una gran mentira. Sí. No, de hecho sí que es verdad que yo he pensado. Uy. A mí me pasa. O sea. No sé si a lo del sur o aquí. Pero yo he hecho a correr. Y no entiendo ni a Cristo. ¿Sabes? Yo que... El ritmo incluso... Muy bien. Yo no te he visto. No me he dado cuenta que estás a las caras. Vale. Vale. Gracias a ti. Bravo. ¡Bravo creía!